Durante su gira de trabajo por Morelia, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconoció el trabajo del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al cual calificó como un político honrado y valeroso. Por cuestiones de agenda, el Ejecutivo Estatal no asistió a la inauguración del foro de consulta estatal para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Me significa mucho, sobre todo, y quiero dejarlo perfectamente remarcado, por venir hoy a la tierra de uno de los más extraordinarios políticos mexicanos de nuestros tiempos. Un hombre valeroso, cabal y por encima de todo honrado. Por favor, señor secretario, dele mis saludos a Don Fausto Vallejo con el reconocimiento. Por su parte, Jesús Reina García, secretario de Gobierno de Michoacán, negó que Vallejo Figueroa se hubiese ausentado del foro de consulta estatal por cuestiones de salud. No es una cuestión de salud, no es una cuestión de salud. Él ya se los dijo el día lunes de esta semana, hizo los comentarios correspondientes de manera personal y, bueno, quién más puede hablar de eso que él mismo, ¿no? El pasado primero de abril, el gobernador de Michoacán descartó ausentarse de nueva cuenta de sus actividades al frente de la administración estatal. ¡Suscríbete al canal!